¡Turio! ¡Estamos al aire! ¡No puedo todavía! ¡Me estoy poniendo la corbata! ¡Ya! ¡Aplausos, por favor! ¡Con ustedes! ¡Turio, trivillo! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Al primer resumen de lo mejor de 31 minutos! Y... ¡Oh, oh, oh! ¡Me quedé en blanco! ¡Qué viene ahora! ¡Dile un chiste de afición, Tulio! ¡Oh, claro! Sí. Cuando venía para acá, me encontré con un señor que era tan, pero tan flaco... ...que en vez de huesos tenía espinas! El otro día tomé un taxi y... ¿Qué pasa, Tulio? ¡Se me borró el torpedo! Un taxi y el taxista me dijo que me cuidara los calzones. ¿Calzones? No veo nada. ¿Qué hago? Sigo con el programa. Ah, está bien. Y bueno, amigos, después de este momento de buen humor... ...los invito al programa especial de lo mejor de 31 minutos.